Mueve, mueve, muévete Pancho, le grita el chef francés, bailemos todos con Pancho en el barrio. ¡Uh, don Pepe, un chorro! Pero siempre son o exnovias, o papá de las exnovias, o unos cuates que les debo, o unos más chacapiña con los codos. Eso siempre me sigue, don Pepe. No, no, no me refiero a eso. Yo te pregunto si has tenido la sensación de que alguien te observa. La meretita, ¿verdad, don Pepe? Sí, lo están siguiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Me está espiando Miranda? Ay, don Pepe, me salió usted muy pillín, ¿eh? Tiene una vida bien interesante. Eso se ve bien traqueteado, se me hace. Mire. Explíquete de una vez. Mire, mire, aquí está usted como entrando a una casa de masajes chinos. Mire, es la tintorería china a la que llevo mi ropa. Ah, pues se ve que lo metieron con todo y usted a la lavadora porque, mire, aquí se le ve saliendo bien exprimidito, don Pepe. Bueno, sí, pero ¿se puede saber quién tomó estas fotos? Ah, ¿quiere saber? Sí. Sí, igual, mo' pachocan. Átenle, muchachas, pásenle. A ver, don Pepe. Ella es María Félix. Ah, María. Ella es María Sabina. Mucho gusto. Y ella es María Asecas. Sí. Asecas es su segundo nombre. Y dime, ¿por qué me han estado siguiendo? Ah, porque resulta que un día María Félix se puso a investigar a su marido. Entonces resultó que le ponía los cuernos con el marido de María Asecas. Ah, hija. Hombre, muchachas, muchachas, ya, hombre. Tranquilas. Quietas, quietas. Claros, tranquilas. Ya, ya, ya. Esto es como un capítulo de lo que callan las mujeres, ¿no? Eh. Pero, ¿qué demonios tiene que ver conmigo? ¿Cómo que qué, don Pepe? Pues esto es una buena opción para que usted y yo hagamos negocio. No, no entiendo nada. Pues resulta que después de esa investigación se dieron cuenta que eran buenísimas para el chisme. Y pues ahora quieren poner una agencia de detectives. ¿De detectives? Así como lo oye, don Pepe, son el camuflaje mejor camuflajeado de la urbanidad. ¿Eh? Sí, mira. Tienen orejas por todos lados. ¿O a poco usted en algún momento las vio cuando usted andaba en sus mamarrachadas esas? ¡Similáhuac, tigneltoca y tecos! ¡A mutlintashka! ¡Mitos! ¡Tlatlamantictum! ¡Qué simpática! No, y se ven muy folclóricas. Te digo, que son tremendas. Sí. Y se ve que les cago muy bien, ¿verdad? ¡Bien! Unas buenas investigadoras pueden ser muy útiles para sacarle sus trapitos al sol a Miranda. Lo mismo digo, don Pepe. Pero necesito más pruebas de su talento. Diles que ha bajado mucho la productividad del restaurante. Y siento que algo extraño está pasando. Y si se resuelven el misterio y se levanta el negocio, invierto en su negocio. A ver, muchachas. ¡Ucantequiti! ¡Tequiti! ¡Tequiti! ¡Que sí, don Pepe! ¡Aceptan el trato! ¡Buenos días, don Pepe! ¡Buenos días, Gloria! ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están, Diego Gael? ¡Guapo! No me toques perro porque así te des barato. No te atrevas a insultarme o te doy de chingo. No me toques perro porque estando reventando. Con la frita es la pesada y tiene ganas de frita. Ya, 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 ya. Bájale, Gael. Ay, perdóneme, pero desde la mañana está así. Por eso quería pedirle permiso para llevarlo a un psicólogo. Sí, sí, claro, llévalo, llévalo, hija, llévalo. Y de una vez ponme un bozal. Yo puedo administrar el café. Uy, ahora sí hay que empezar a preocuparse. Pero bueno, hoy vienen los proveedores. Al de la carne le debemos 12.326, pero si le pagamos, hoy dijo que me hacía el 12% de descuento, que son 1.479.12. A ver, ¿me estás diciendo que es el 12% de 8 mil? Sí, solo lo tienes que pagar 10.846 con 88 centavos. Ahora que si nada más nos está haciendo el descuento sobre el anticipo de 3.912 que ya le había dado, solamente sería un descuento de 419 pesos y 14 centavos. ¿Todo claro, Jimena? Sí, ¿me puedes repetir desde que van a llegar los proveedores? Ah, son ustedes. ¿Clenonan cacique? Sí, fácil. Claro. ¿Y güerita? Amo Tlenquimaki. ¡Tapisi! ¡Tapisi! ¡Feni! El cliente de la mesa 8 dice que lleva 15 minutos pidiéndote la carta. Es mentira. Lleva 30 minutos. Además, estoy bien ocupado. Bueno, ya voy a... Ya voy, ya voy, ya voy. Fede de la lasaña, se la llevo. Qué chismoso, ¿eh? Viene, doña Mercedes. ¿Está llorando? ¿Otra vez le volvieron a inyectar mal el botox? Ay, esa semana es mi cumpleaños y me estoy dando cuenta que mi juventud empieza. ¿Empiezas a fumarse? Ay, perdóneme. Pero, mira, recuerde que lo importante es que la juventud se lleve en el corazón. Ay, en esto tienes razón. Sí. ¿Sabes? A veces me siento como toda una colegialga. Hasta tengo mi disfraz, ¿eh? No querría verlo tu papá. Oiga, don Juan Luis. ¿Oye? Písele a la mesa tres que se acuerda mucho de usted. ¡Ja! ¿Otro conocedor? No, que se acuerda de usted y de su mamá. De hecho, le mandó un saludito. Que porque tiene una hora esperando lasaña y nada. Si tú me ayudaras, podría terminar antes. Pero claro, es como el coxis. Si estás ahí, no sirves de nada. Dile al de la mesa tres que hacer una lasaña gourmet no es como calentar burritos en microondas. ¡Ale, ale! ¿Y qué es eso del coxis? Luego te lo enseño. ¡Vale, sí, Lea! ¡Ale! ¿Sabes, Jimena? Pronto los hombres ya no se van a fijar en mí. Mis ojos perderán su brillo. Y mis senos serán comparados con calcetines, con canicas. Pues, es la ley de la vida. Y de la gravedad. ¡Ah! Si la basura oscilio muerto. Hay nadie que está muerto. La vida y la muerte son una misma ilusión. Ni es basura ni es un muerto. Es Benny. Benny, el mesero. Me dejaron la bolsa. Y cuando se voltea la gorra, su comportamiento se vuelve muy agresivo y comienza a rapear. A mí lo que me preocupa es que a él lo que le gusta es el movimiento alterado. Bueno, yo lo que pienso es que... Ven, 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 chiquito, ya, sentadito. Ay, disculpa a usted, pero es justamente lo que le digo. Diego, él ha tenido un cuadro de angustia, enojo, frustración. Pues, verá, doctor, su papá se fue a trabajar a Estados Unidos. Consiguió allá una muy buena chamba, trabajando de asistente de astronauta en la NASA. ¿Asistente de astronauta? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Que acaso tampoco usted me va a creer? Si no fuera así, entonces, ¿por qué siempre nos manda cosas del espacio? Ni caro. Tlayaya. Lo que María Félix dijo es que después de vigilar, encontraron algo que huele muy mal. Y resultó ser el Benny. Sí, ese tío nunca huele bien. Ya hemos probado hasta con detergente industrial y sigue oliendo a perro mojado. Pero, ¿eso qué tiene que ver con la baja productividad del restaurante? ¿Cómo que qué? Mire, don Pepe. A ver. ¿A poco usted le ve la misma cara de Char-Pay que siempre tiene el Benny aquí? No, aquí se ve nervioso, sospechoso. ¿Cómo? Yo no creo que esa bolsa de basura sea una simple bolsa de basura. Yo creo y espero que no sea un muertito, don Pepe. Bueno, una cosa es que el Benny sea flojo y otra... Sí, flojo, feo, que parece Char-Pay abandonado, que parece tamal mal amarrado, que es casa, vivido y que también... Sí, y que le va a la América. Eso. Pero no creo que me esté robando, y mucho menos que sea un asesino. De todas formas, no le pierdan la pista. Amos y que expolocan. Amos. Bueno, la ausencia del padre puede ser una causa de su extraño comportamiento. ¿Alguna otra cosa? Ah, pues que no le ha salido todavía la estampita del despellejador y no ha logrado completar su álbum de luchadores. ¡Esta estampita! ¡Tiene que ser mía! ¡Mía! ¿Todo bien, doctor? Sí, claro, por supuesto. Mire, su hijo ha desarrollado una doble personalidad que le permite sacar su ira, su frustración. Lo mejor es dejarlo explayarse. Estoy seguro que en unos cuantos días todo volverá a la normalidad. Está bien, doctor, pero ¿y si mi hijo no se cura? Ay, señora, en estos días todo tiene cura. ¿Pero por qué? Gloria me dijo claramente que si le pagábamos hoy nos iba a hacer un descuento. No recuerdo haberlo dicho. Mejor espero a que llegue Gloria para arreglarme con ella. ¿Le guste o no? Yo soy la encargada de este lugar. Sin escote no hay descuento. De huevos, no es el proveedor. Pues no te preocupes, yo me hago cargo de esto. Ah, fantástico. Al refrigerador, s'il te plé. ¡Regarde! Parecen huevos de dinosaurio. Intlacomistli y igualquística. Repito, intlacomistli y igualquística. A ver, no entiendo. Me está cambiando dos kilos de pechuga por un kilo de cadera. Pero usted me está diciendo que un kilo de cadera no es cadera. Óigame, ¿ya la entendí, eh? Deje de hacerse el chistosito conmigo. Permítame, tengo otra llamada. Bueno. Hermana, otra vez usted. Sí, ya le dije que con mucho gusto le compramos los 30 paquetes de galletas animalitos. No, perdóneme. No puedo rezar con usted. Una limonita por el amor de Dios. No, no traigo cambio. Una limonita por el amor de Dios, señor. Ándale, señor. ¿Me da más a Malinche 2? Aquí reportando que el cheloscuiz lo está escapando por el mixtla. Tengo al cheloscuiz de Malinche 1. Procedo a por el enmarcador. Patrincito, una cooperación roja. Dele, por paisana, que no traigo cambio. Por favor. Patrincito, a ver. Isfri, ven. Isfri, Isfri. Chido, chido. ¡Coyote un glitching! ¡Lo detectas! ¡También son malas vibras! ¡Sí! ¡Sí lo detecto! ¡Esperen! ¡Oigo algo! ¿Está lloviendo? ¡Negativo, Coyote un glitching! Él solo es como que seguramente está alzando la pata. ¡Híjole! ¡Parece claro! ¡El sujeto se aproxima a la zona de entrega. ¿Listas? Operación, Lorenzo Rafael, es todo un éxito. ¿Qué tenemos? Bueno. Por fin, Jimenita. Por fin. ¡Alerta, papayito! No, espera, espera. Por fin descubrimos en qué anda el Beni. Jimenita, Jimenita. ¿Estás bien? No, no sé, Panchito. Siento que no hago bien este trabajo. Mira, yo me gradué de Harvard. Y te juro, todos los días en la primaria me ponían el sellito de la abeja trabajadora. Y, Gloria, yo creo que ni siquiera he acabado la secundaria. Me siento mediocre, me siento inútil. Ay, ya te entiendo, Panchito. Bueno, pues, gracias por el cariño. Estoy muy estresada. Yo creo que este trabajo no es para mí. Pero lo importante es que mi papá esté tranquilo. Bueno, pues sí, eso sí. Yo pienso lo mismo, que lo importante es que estés tú aquí y que tu papá esté tranquilo y que todos aquí estemos... Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que voy a seguir chambeando, Jiménez. Sí, me voy a concentrar, me voy a concentrar. Sí, Pancho. Gracias. A ver. Le vine el blanque leche en su casé. ¡Es increíble! ¡Ah! A ver, dale chance y déjalos pasar, son VIP. Tengo de saber, ¿qué es este lugar? Ah, pues, este es mi lugar. Yo soy un empresario como usted, fue mi inspiración. Es el Vargabundo, un lugar exclusivo donde si llevas menos de seis meses en la calle, nos reservamos el derecho de admisión y no entras. A ver, hazle y dale unas bebidas ahí a los... Estoy impresionado. Está chivísimo. Esto no te da ningún derecho a robarte la comida del café. No, espéreme, yo no me estoy robando nada. Simplemente estoy reciclando la comida que se está desperdiciando. Todo lo que prepara el franchute, pues, está horrible. La gente lo deja, aquí lo preparamos con salsita, totopos, y hacemos unos chilaquiles que son un éxito. ¡Tiene la comida! Ah, la consigo con alguien de la Profeco. Alcorado, enterado y confiscado. ¡Híjole! Es increíble. Estoy impresionado. Pero lo que no entiendo es por qué, si no te robas la comida, yo estoy perdiendo tanto dinero. Toma, toma esta oportunidad. A ver, chicas, ¡hála! ¡Vámonos! Submisión todavía no termina. ¡Hála, vámonos! ¡Esa falta baño, hombre! ¡Esa falta baño! Y de pasadita, tráiganse la pasadita. ¡Vamos! 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 Voy a ir nomás, don Pepe. Top secret, ¿eh? Una operación encubierta. Estoy impresionado. Don Pepe, si eso lo impresionó, espérese a probar las quecas de hongos con orégano de María Sabina. Deme una de hongos con orégano. Gracias, guapita. Qué bien orientadita, ¿no? Le digo, don Pepe. Pensé que nunca iba a llegar, señor Pepe. No digas. No digas. No digas. Es la contraseña. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pensé que nunca iba a llegar, señor Pepe. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. La verdad es que has hecho un gran trabajo. Ahora necesito que le sigas vendiendo kilos de 700 gramos a todos. Bueno, con el último escalón que es muy alto, compadre. Detente ahí, maestro. No me engañes, pero a mí. Te engañas a ti, porque todos somos parte de lo mismo. Yo, tú y mi compadre, el pelícano, todos, todos somos parte de lo mismo. Inmenso. Perfecto. Una manía voladora, compadre. Ay, Shaya, carajo, tío. No, no es el hombre cara de papa. Es el inspector de Jarano. Mire, don Pepe. Adiendo a cuerdo chueco. Qué mal rollo, maestro. Pero no lo sorprende de Jarano, que es un ser de oscuridad. Pero usted, me decepciona a don Neto. Los seres de luz siempre han sido los intermediarios. Que compran los productos a un precio justo. Y nunca se aprovechan de sus hermanos. Qué vergüenza para su gremio. ¿Verdad, compadre? Por mí, égale como quiera, ¿eh? Pero mi jefe tiene amenazados a todos los proveedores de la zona y si usted lo compra bajo sus condiciones, no le va a vender nada. En el infierno hay un lugar reservado para usted. Y sómene le tiene 15 minutos para tomarlo. Ay, ¿eso qué? Es mi frase final, es amenazante. Estoy trabajando en ella, todavía no es la final. Nos vamos a ir a la quiebra, pelícano. Qué mala onda. No, don Pepe, no se me mal viaje. Segurito vamos a encontrar una solución. Sí. Chaparrita, ¿no habrá otra de estas quesadillas de hongos vaciladores? Es para el pelícano. Usted puede ser su mamá o su abuela. Es igual porque es pelícano. Y los pelícanos no tienen diferencia. ¿Qué me viene? Estas marías son asombrosas. No solo resolvieron el misterio, sino que además salvaron el restaurante. ¿Cómo ve, don Pepe? Mire, puro producto orgánico, naturalito, pues. Recién llegado de la Sierra de Huautla. No tiene nada de químico ni de esas cosas de clenbuterol ni nada. Ahora sí ya no tienes pretexto para seguir cocinando en microondas. Ah, tiene razón. A darle, que es mole de olla. ¿Vale? Voy a invertir en su negocio. Les prometo la mejor tecnología del mercado. Esta agencia va a ser más eficiente que la Policía Federal, ¿eh? Son buenísimas para las calentaditas. Gloria, ¿regresaste? Sí, pero ¿quién eres tú y qué hiciste con Jimena? ¿Y el Raúl ya está cerrado? En realidad no, pero dijo el psicólogo que es solamente cuestión de tiempo para que saque todo su coraje. Ese chico está mal lo que ha hecho una cabra. Sí, escúchame, carnal, es mi rima improvisada. Si te gusta esta chida, sí, no, vete a la chamaca. Rima para el barrio y también para las chamacas. Más, escucha lo que digo porque no lo tengo. ¡Sí, es mi hijo! ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué susto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto!